Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un campesino lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder ir corrigiendo entonces vamos a hacer primero la forma de la cabeza vamos a hacer una curva algo así llega hasta acá, aquí vamos a ubicar los detalles del rostro y aquí vamos a hacerle el sombrerito entonces vamos a hacer desde aquí arriba una curva que va bajando más o menos hasta acá por aquí vamos a continuar la formita de la cabeza aquí también cerramos ya tendríamos aquí como la forma del sombrero en la parte de arriba por acá juntamos y aquí vamos a darle una vuelta entonces aquí, una vuelta por acá al sombrero que llegue hasta acá y lo mismo por este lado así, entonces ya tendríamos la formita de nuestro sombrero vamos a cerrar y podemos de una vez darle los detalles a la cara de nuestro campesino entonces por acá hacemos la formita de la oreja hacemos acá las líneas que van por dentro y desde acá vamos a bajar el cabello algo así también cerramos por aquí el cabello podemos ir borrando estas líneas que ya no necesitamos corregimos las líneas que van por dentro de la oreja así, por eso el boceto importantísimo siempre en lápiz y ahora vamos a hacer aquí la nariz dos curvitas así y por aquí vamos a hacer los ojos uno óvalo por este lado y otro óvalo por acá justo debajo de la nariz empezaremos haciendo el bigote hacemos dos curvas por acá también hacia este lado y luego simplemente unas curvitas en la parte de abajo hasta que se unen y así ya tendríamos el bigote la boca acá abajito muy sonriente y ahora sí ya tendríamos la cara de nuestro campesino vamos a empezar a darle forma al cuerpo para eso vamos a hacer primero las tirantas que tiene en su traje que es como como un overol entonces hacemos dos líneas para empezar las tirantas del overol aquí abajo vamos a hacer dos cuadraditos o para la parte de las hebillas y por dentro otros cuadraditos así aquí vamos a hacer una curva para la línea del cuello aquí en medio y luego aquí vamos a unir estas dos juntamos y ahora vamos a bajar estas vamos a ir bajando dos curvas como para ubicar las piernas aquí vamos a hacer una curvita y luego una curva más pronunciada en la parte de abajo para hacer el bolsillo ahora vamos a hacer aquí la división de las piernas una curva por acá y luego bajamos por acá y por acá de tal manera que ya tengamos prácticamente todo el cuerpo nos faltaría aquí en la parte de abajo simplemente hacer los zapatos unas curvas muy sencillas de esta manera tendríamos acá el cuerpo de nuestro campesino nos harían falta los brazos por acá vamos a hacer una curvita que llega hasta acá y vamos a hacer un brazo que lo tenga como apoyado en el cuerpo entonces vamos a bajar por acá bajamos y aquí hacemos una curvita y luego unos deditos que estén como hacia atrás algo así que se vea que tiene el brazo reposado en el cuerpo y para el otro brazo vamos a hacer lo que esté sosteniendo un tenedor o si esos tenedores que utilizan para mover el heno en el campo entonces hacemos aquí también la manga la camisa y hacemos dos linecitas y ahí ya vamos dándole forma al brazo entonces por acá vamos a hacer la mano sacamos acá un dedito que sería el dedo gordo luego por acá vamos a hacer una línea que sería la del palo que sostiene aquí el tenedor y por aquí vamos a hacer los deditos entonces hacemos uno dos y tres hagamos solo tres y por aquí seguimos bajando el tenedor hasta acá hasta el piso aquí hacemos una pequeña línea que se vea la mano que se va como abriendo y por acá continuamos con el palo de nuestro tenedor acá cerramos y vamos a hacer acá dos curvitas de esta manera entonces desde acá vamos a sacar el tenedor la primera que vamos a hacer es la del centro hacemos un chusito luego abrimos un poco luego sube así y luego baja y la encontramos con esta curva de acá algo así y listo ya habríamos terminado nuestro boceto el cual al principio dijimos haríamos en lápiz ahora que ya tenemos el boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles yo voy a empezar aquí por la carita del campesino entonces vamos haciendo acá la forma de la nariz luego vamos bajando el bigote vamos haciendo acá las curvitas que van dándole forma al bigote luego la boca y aquí vamos a hacer los ojitos entonces hacemos así y por acá vamos a hacer la pupila que está mirando como hacia este lado hacia afuera luego acá vamos a hacer la forma del sombrero por acá y de una vez podemos hacer aquí la forma de la cara en la parte de abajo y esta curvita juntar acá entonces ya que tengo esta parte del sombrero ahora sí puedo continuar aquí los detalles del rostro que van por acá con la orejita luego aquí la parte del cabello que habíamos dicho se cierra por acá y luego terminar acá la formita de la cabeza ahora sí terminaríamos el sombrero en la parte de arriba así dejamos hasta acá y juntamos listo ya tendríamos acá la cara de nuestro campesino seguimos bajando aquí hacer como los detalles de la parte media del cuerpo entonces voy a hacer aquí primero estos cuadraditos que dijimos que eran como las cebillas por acá los cuadraditos también que van por el medio y luego las tirantes así por acá juntamos luego el cuello y acá voy a alejarme un poco para que tengamos mejor visibilidad y ya podamos terminar el resto del cuerpo entonces por aquí el bracito vamos a hacer de una vez acá el bolsillo este que es muy típico como en la parte del estómago la línea que divide las piernas y luego las líneas que bajan vamos bajando los pies completamente juntamos aquí al final del pantalón y hacemos la forma de los pies acá yo la verdad cuando dibujo no tengo ningún afán pero si tiene afán y ven que es muy lento pueden adelantarlo no hay ningún problema o si voy muy rápido pueden pausarlo y acá la formita de los dedos ya tendría este brazo nos haría falta solamente el último brazo y el tenedor entonces voy a hacer acá la formita de los dedos así por acá igual y luego voy a bajar la línea larga hasta acá de la madera juntamos por acá y luego vamos a hacer esta linecita baja por acá listo y luego las líneas del brazo que llegan hasta la mano que sostiene el tenedor ahora vamos a hacer simplemente el tenedor entonces vamos bajando las linecitas vean como las puntas por acá por acá vamos bajando hasta acá y lo mismo por el otro lado ¿lo ven? con calvita no hay ningún afán y acá cerramos y ahora sí ya que hemos terminado nuestro dibujo podríamos quitar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio para tener nuestro dibujo de un campesino de una forma muy fácil y rápida acá ¿saben qué? voy a agregarle acá esta linecita acá para que no se vea se me está olvidando esta línea ahora sí hemos finalizado nuestro dibujo y Gracias por ver el video.